Hola amigos del Facebook, nuevamente me encuentro con ustedes aquí deseándoles una feliz navidad y un próspero año nuevo y agradecerles a ustedes que me han mandado los mensajitos a mi Facebook verdad, dando los agradecimientos y tanto cariño de parte de ustedes así es que este mensaje es para ustedes y un besito, muchas gracias, sigan escribiéndome y bueno, aquí compartiendo fotos con ustedes su servidora Selena Castro, gracias